...no está asumiendo como dice el gobernador el 10 de diciembre y quisimos venir los dos como forma de establecer una continuidad en el diálogo y en el trabajo conjunto de todo aquello que podamos colaborar a la actividad que ustedes realizan. A título personal quiero expresar la enorme satisfacción que siento de ver cómo esta fábrica ha ido progresando y creciendo a través del tiempo. Yo tuve el privilegio de estar acá en la inauguración hace 25 años en OCOE, en su secretario de gobierno. Y no solamente uno ve el crecimiento en las dimensiones de la planta, en la variedad de productos, sino también cuántos recursos humanos han pasado por acá. Muchos de ellos han quedado en esta planta, otros están dispersos por otras instituciones en distintas partes del país o inclusive en el exterior y otros han seguramente hecho parte de su vida, de la formación en su vida profesional y después han ido a otra actividad. Así que creo que la presencia de Kimmer con este marca una etapa realmente muy trascendente y muy importante. Así que nuestro agradecimiento, las disculpas a toda la gente que trabaja acá por la interrupción y por el agradecimiento por la buena voluntad que han demostrado al recibirnos y el compromiso de seguir desde donde nos toque apoyando la tarea que ustedes realizan. A usted que muchísimas gracias. Bueno, quiero... Y la ayuda en diferentes aspectos que nos pide usted, Vicegobernador, durante todo su... Y agradecerle por otro lado el nuevo vínculo con el nuevo Vicegobernador. Es un gusto también tener ahora interacción con los senadores que ya conocen nuestra planta. Así que muchas gracias por la visita. Quiero aquí un pequeño presente, un intendente que les queremos dar. Y estamos a discusión para lo que necesiten y para afianzar nuestro vínculo. Muchas gracias. 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 Como decía nuestro Vicegobernador, el compromiso, como todos que saben, de nuestro gobierno, del gobierno del Estado de Colombia, es justamente este, el apoyo de las empresas, el acompañamiento, la felicitación, no solamente por estos 25 años de estar en convivencia, sino por sobre todas las cosas, me hablaba con muchos de los que trabajan acá, haber generado mano de obra para los correntinos. El hecho de que el 80% de los empleados de esta planta sean correntinos, para nosotros realmente nos tiene la satisfacción, porque sobre todo para los que estamos en la docencia, como en el caso de Alejandra, Vicente y el mío, que somos docentes, también habla de que nuestros profesionales, nuestros egresados, nuestros técnicos, hoy tienen una posibilidad real de insertarse en una planta como esta. Y ojalá, agradezco también a la prensa, que nos ha acompañado durante toda la jornada, y seguramente nos va a seguir acompañando, lógicamente la misma enpronta del trabajo que le venía dando Pedro, vamos a seguir nosotros desde el Senado de la provincia, con estas visitas. Y dos compromisos, que al contratar, por supuesto, de que la materia prima, que es una preocupación para la empresa, también sea una preocupación para nosotros desde el gobierno. Y la segunda, también, lo de la SERRIC, que es una asignatura pendiente, que también asumimos en este compromiso. Así que gracias a todos, gracias a los candidatos de la fábrica, de la empresa, gracias a la prensa, a Ariel y a los amigos que hicieron posible que hoy nos podamos enriquecer un poco más nuestros conocimientos, que día a día son importantes. Así que muchas gracias y a levantar la copa por los 25 años. Saludos. Gracias.